qué tal chicos y chicas bueno el día de hoy vamos a preparar unas costillas de puerco en chile guajillo los ingredientes que vamos a utilizar son 2 kilos de costilla de puerco 12 chiles guajillos 10 tomates de hoja del tomate verde 8 chilitos de árbol esto es opcional si les gusta picocito o si no pues nada más con el chile guajillo 2 dientes de ajo y sale al gusto lo que estamos haciendo aquí es estar asando el tomate de hoja con el chile guajillo nos gusta asado no nos gusta el chile este cocido en este caso el asado le da un buen sabor entonces hoy este decidimos optar por asarlo igual la gente que lo quiera hacer cocido pues está bien pero asadito le da un buen sabor aquí están los tomatillos ya ahorita casi están nada más unas dos vueltitas que queden un poquito suavecitos ya pusimos a dorar las costillitas le pusimos solamente sal y le pusimos manteca de puerco para para dorarla los chiles pero ya lo retiramos ya están solo que agarran un colorcito así como amarillo que estén suavecitos el chile también este casi no se deja mucho tiempo asado solo que esté como que se haga suavecito porque después puede estar este amargoso o saber muy fuerte también asamos los chile guajillo de árbol estos casi no dejarlos mucho porque también rápido si se queman solo darles una pasadita en él en el comal los retiramos y pues vamos a proseguir a agregarlos a quitar las semillas y agregarlos en agua para que se haga más blandito para que se pueda licuar aquí ya le quitamos las semillas al chile guajillo al chile de árbol no se le quitan solamente al chile guajillo se se le quitan las semillas y pues vamos a agregarles en agua aquí ponemos poquita agua tibia que esté calientita y agregamos el chile alrededor de unos 5 o 15 unos 5 o 10 minutos para que para que esté suavecito y se ablande las costillitas pues ya están perdiendo el jugo vamos a dejar que se seque que se termine todo el jugo para que se pueda dorar un poquito hay que ponerle en una temperatura media el fuego miren aquí ya se está secando ya se está empezando a dorar pero a nosotros nos gusta que quede más más doradita que la carne esté rojita así que otros 5 o 10 minutitos más este es el aspecto que nos gusta en en la carne lo que hicimos fue ya cuando está retirarle todo el excedente de de manteca para que no quede tan grasoso el guiso vamos a proseguir a moler moler los tomates con el chile le agregamos nada más agua los dos dientes de ajo y pues lo lo licuamos y sal sal al gusto eso es todo lo que se le se le echa no no lleva nada más la verdad pues la carne de puerco tiene muy buen sabor y lo asado de los chiles y el tomate pues le da mejor sabor proseguimos a a echarle la salsa y pues le vamos a agregar poquita de agua para que no esté tan espeso lo ponemos a fuego este fuerte le podemos subir toda la la llama al fuego para que se empiece a a hervir cuando empiece a hervir le podemos bajar y dejarlo alrededor de unos 15 minutos hirviendo para que pues el chile no sepa crudo y esté mejor esté bueno aquí se ya empezó a hervir pero nos gusta que se le suba como la grasita por encima y eso es cuando sabemos que ya ya está un chile un chile bien cocido también se da un color como rojito como rojito quemado y es cuando nos damos cuenta que ya está miren aquí aquí ya nos dimos cuenta se dan que se fijan ya está el chile como quemadito entonces ya ahí ya está ya está el guiso lo apagamos y pues lo servimos y miren nada más que rico que rico se mira lo acompañamos pues con un arrocito rojo y pues una tortillita de maíz hecha a mano y pues también yo aquí pues decidí acompañarlo con una cervecita pero pues bueno eso ya es opcional esto es todo amigos espero que les guste lo hagan ya saben suscríbanse y compartan